La Dirección de Cultura realizó un desayuno trabajo con los artistas emergentes del municipio. Esta actividad tiene como objetivo escuchar las demandas y proyectos que aporten en el desarrollo cultural de la ciudad. Buen día, gracias. Bueno, es muy importante pregonar lo que siempre dice nuestro alcalde, el capitán Manfred Reyes Villa, que el apoyo al desarrollo humano es lo mejor que se puede hacer para una sociedad. Es que hoy nos hemos reunido con un sector muy importante de la sociedad, que son los artistas, y ellos han manifestado que realmente en estos últimos 20 años nunca han tenido ningún tipo de apoyo. Se han escuchado bastantes proyectos muy interesantes, realmente hay muchos valores que se pueden dar apoyo, y de aquí yo creo que van a nacer grandes estrellas, me lo imagino, y tengan por seguro que siempre van a tener el apoyo de la alcaldía y del capitán Manfred Reyes Villa. Desde la Alcaldía de Cochabamba, se tiene como objetivo primordial generar espacios culturales con la finalidad de revalorizar, promover, fomentar y promocionar al sector artístico-cultural del municipio.